Ve, no es cerrar los ojos y a creer Como oveja en su prisión Creo en mi propio error, oh fe Vientos soplan fuerte en tu piel De ellos me sostendré Creo en mi propio error, oh fe Córjate las alas y a correr Nada te va a detener No, 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 no Fe No es ver el camino y seguir Como oveja en sus secas Cree en tu propio amor Oh, ser, cortarte las alas y a correr Nada tu vas a detener Oh, ser, cortarte las alas y a correr Nada tu vas a detener Si es tu arco iris el que eclipsar el sol Si es tu arco iris el que eclipsar el sol Deja mi fe Si es tu arco iris el que te quie Si es tu arco iris el que eclipsar el sol Si es tu arco iris el que eclipsar el sol Si es tu arco iris el que eclipsar el sol Si es tu arco iris el ocete Si es tu arco iris el gray Gracias por ver el video.